Las reformas del gobierno y la valentía de trabajadores y empresarios se están permitiendo que Castellón se vuelva a situar en el primer nivel nacional en generación de empleo. Hemos sido la segunda provincia que más ha reducido el paro este mes de noviembre y fuimos la tercera en el mes de octubre. Y todavía más revelador de la actual fase de crecimiento provincial es que 7.000 nuevos cotizantes en sólo 12 meses vienen a garantizar el futuro de nuestras pensiones. Todo esto va a mejorar y se va a intensificar la generación de empleo el próximo año 2015 con las obras de la vila apertura del aeropuerto.